Si quieres seguir aprendiendo sobre Bitcoin, visita Bit2Me Academy, la mayor academia sobre blockchain en español. Tenemos cursos gratuitos, más de 400 artículos y el mayor diccionario cripto para pasar al siguiente nivel. Aprende ahora con nosotros en Bit2Me Academy o descargándote la app de Bit2Me. ¡Feliz viernes, Bit2meros! Las principales noticias cripto del día de hoy son... Warner Bros. va a lanzar una colección de 100.000 NFTs, tokens coleccionables, para conmemorar el lanzamiento de la nueva versión de Matrix. Mientras tanto, la comunidad de Terra ha decidido quemar más de 88.000 tokens Luna con el fin de subir su valor. Y en Rusia quieren legalizar la minería de criptomonedas. Así es, esto lo quiere hacer el país de Rusia. Y en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, en Miami, el alcalde ha decidido que va a entregar Bitcoin a sus ciudadanos. Vamos a ver de qué se tratan todas estas noticias. Y recuerda, si te gusta lo que estás viendo en este canal, dale like al video, suscríbete si no lo has hecho y dale click a la campanita para no perderte ninguna de estas noticias. Y ahora, vamos a las noticias. Antes de empezar, rápidamente, quiero recordarte que a partir del próximo lunes 15 de noviembre se va a negociar el token de Bit2Me, el B2M en Uniswap. Así es, se creará una piscina de liquidez para que las personas puedan comprar y vender B2M sin necesidad de registrarse en ningún lado. Y la primera noticia de hoy tiene que ver con Warner Bros, el gigante de entretenimiento a nivel mundial, pues van a lanzar una colección de 100.000 NFTs conmemorativos a la nueva versión de Matrix, la película que ha tenido tanta fama y reputación en la industria. Importante, para Warner Bros, los NFTs tienen un gran potencial de revolucionar la industria del cine y el entretenimiento. La película Matrix Resurrection va a tener a sus personajes inmortalizados en una colección de NFTs. Algo de lo más interesante es que estos NFTs van a servir para que los usuarios interactúen con la película, pues cada persona que tenga un NFT va a tener que decidir si quiere tomarse la píldora roja o la azul. Adicionalmente, Warner Bros ve esto como una oportunidad para interactuar con la audiencia, para tener un mayor engagement y además para promocionar su película. Los tokens estarán a la venta exclusivamente en la plataforma de NFTs y empezarán a ser vendidos primero el 30 de noviembre y después el 17 de diciembre. Así que si te interesa, bueno, pues hay que estar pendientes. Y la siguiente noticia tiene que ver con la comunidad de Terra, esta que es una de las principales comunidades del mundo de las criptomonedas porque han decidido, de acuerdo con unas votaciones de las propuestas números 133 y 134 que van a quemar más de 88 mil lunas. En total, el valor de mercado en este momento de estos 88 mil lunas es de cerca de 4 mil 500 millones de dólares, un monto bastante importante. La idea de la comunidad es sacar algunos tokens de circulación y por lo tanto subir el precio de la criptomoneda. En este momento, Luna se posiciona como la criptomoneda número 12 más grande del mundo en términos de capitalización de mercado, con un poco más de 20 mil millones de dólares de valor de mercado. Y se ubica entre Shiba, que está de número 11, y Avax, la criptomoneda de la red de Avalanche, que está de número 13. Y desde Rusia, la Duma estatal quiere regular la minería de criptomonedas. Así es, este fue un anuncio oficial que hizo el presidente de la Duma estatal de Rusia. Ellos dicen que gracias al auge que está teniendo la criptominería en este país, debido principalmente al éxodo de mineros de China, bueno, pues el país está dejando de recibir algunos impuestos, porque gran parte de estos mineros simplemente están minando criptomonedas y no están pagando nada. Así que quieren regular la actividad de criptominería, quieren legalizar la minería de criptomonedas específicamente para cobrarle impuesto a los mineros. Esto de todos modos es un paso adelante, porque les quita cierta incertidumbre a los mineros, que no les vaya a pasar lo que les pasó en China, que de un día para otro les prohibieron realizar su actividad. De acuerdo con cálculos de la Duma estatal de Rusia, en este momento los mineros de criptomonedas de este país están recibiendo cerca de 2 mil millones de dólares al año. Y pasamos a hablar del ecosistema de Solana, otra blockchain también que está ganando popularidad, pues uno de sus cofundadores dice que no quieren acabar con Ethereum. A pesar de que en este momento Solana se posiciona como una de las principales alternativas para competir con Ethereum en temas de contratos inteligentes, bueno, Rash Gokal dice que eso no es lo importante, que lo importante es atraer más personas a la web 3.0. El token de Sol en este momento se ubica en la posición número 5 de capitalización de mercado, superando al token de ADA, la criptomoneda de la red de Cardano, que había tenido un comportamiento muy positivo hasta hace apenas unas semanas. Para tener una idea del interés que existe por Sol, el token de la red de Solana, y por esta red en general, en lo corrido del año, mientras que Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum, ha subido cerca de un 900%, Sol, el token de la red de Solana, ha subido más de un 11 mil por ciento. Y la última noticia del día de hoy tiene que ver con la ciudad de Miami, pues el alcalde Francis Suárez acaba de anunciar que esta ciudad va a lanzar una billetera de Bitcoin para todos sus residentes. Pero lo más interesante de todo esto no es solo la billetera, es que los ciudadanos que tengan esta billetera van a poder recibir un retorno, van a poder obtener una rentabilidad en Bitcoin. Así es, solo por tener los Miami Coins van a poder tener esta rentabilidad. Aunque todavía no se conocen detalles exactos del plan, la propuesta de Francis Suárez, ni de la tecnología que va a estar detrás de esta billetera, ya hay algunos críticos. Primero, porque dicen que esto es un desperdicio de recursos, que entregarle Bitcoin a los ciudadanos no es el mejor uso de los recursos de la ciudad. Y segundo, porque también están hablando que se puede acabar la privacidad de la red de Bitcoin, por lo menos para los usuarios de esta billetera, como está pasando de cierta forma con la Chivo Wallet en El Salvador. Por nuestra parte, tenemos que esperar a tener más detalles sobre esta billetera para poder informarles sobre esto. Y la pregunta para ti hoy viernes, para que dejes abajo en los comentarios, ¿te gustaría que tu ciudad creara una billetera de Bitcoin? Nos interesa conocer tu opinión, ya sabes, puedes dejarla abajo en los comentarios. Y como siempre, recuerda, si te gustó el video, si aprendiste algo, dale like, que eso es muy importante, suscríbete al canal si no te has suscrito y no quieres perderte las principales noticias del mundo de las criptomonedas y dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el lunes con más noticias. Chao.